2 3 4 4 4 10 11 11 12 15 15 15 15 16 16 18 19 21 22 22 22 23 23 23 23 24 26 26 26 23 23 23 24 25 24 25 25 25 27 27 28 29 30 la señal entra y baila vamos anda marihuana? ya vaya a lo suyo niño vamos vamos te puso violento como te ponen cuando te saludan violento papa vamos vamos ya pase que paso? es por el medio no por ahi perfecto listo basta bata 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 ahi aqui todos listo bata 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!